Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, todavía no hay nadie, pero buenas noches de todas formas. Ya saben, como siempre, teniendo problemas con las transmisiones. Pero bueno, pues saludos, saludos. Veo que algunas personas empiezan a sumar. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Órale, qué fuerte. Bueno, pues saludos a todos. A ver, hay unos comentarios. Uf, no, no se va a poder, no se va a poder. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Pues encantado de empezar a ver que se suman por acá. Saludos. Roberto Echavarría, José Quintero, Emilio Suárez, Rodrigo Castillo, Fernando Ramírez, ¿cómo estás? Qué gusto, Arizona Lucero, Mario Flores, Juan Pablo Herrera, Petit, Petit X, bueno, qué cosas. Pues saludos, bienvenidos, encantado de estar con ustedes platicando en una nueva oportunidad. Hace mucho que no platicábamos. Afortunadamente, pues hoy tuvimos la oportunidad. Fue un semestre de mucho trabajo, de muchas clases, de muchos viajes. Y bueno, pues sí, sí estuve con la agenda un poquito llena. Y bueno, pues hace mucho que no tenía la oportunidad de platicar en vivo con ustedes. Así es que pues encantado de estar nuevamente. Porque me gusta mucho poder conversar de vez en cuando y poder transmitirles, pues, muchas cosas que yo considero interesantes. Y que bueno, ya que ustedes están aquí, supongo que ustedes también, ¿no? Así es que, pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Pues esta, estamos en la noche del solsticio de invierno. Estamos en la noche más larga del año. Y a ver, todas las religiones de la historia de la humanidad giran en torno a esta noche, ¿no? Es una cosa importantísima de comprender. Claro, todas las religiones de la historia de la humanidad exponen esto con diferentes narrativas, con diferentes mitologías, con diferentes simbolismos, con diferentes historias, pues. Pero todas las religiones de la historia de la humanidad giran en torno al solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque mañana empieza el año, básicamente. Es decir, estamos viendo el último día del año, ¿no? En un calendario solar, pues el solsticio de invierno implica que después de tres días, entre el 21 y el 25, recordemos que, a ver, este tema de los solsticios y los equinoccios, lo empiezan a averiguar los primeros agricultores de la historia humana. Estamos hablando de hace 10.000 años, ¿no? Claro, no pueden medir los cielos como los podemos medir hoy, y por la posición del eje terrestre en relación al sol, según entiendo, el tema es que las tres noches del solsticio, entre el 21 y el 25 de diciembre, el sol parece estar quieto. Entonces, se desarrolló un concepto muy interesante con base en el tema del solsticio, porque, a ver, los seres humanos de la antigüedad eran mucho más observadores que nosotros, ¿no? Además, no tienes opción si tu subsistencia depende de ser observador y depende de observar el cielo y de encontrarle un orden. Es bien importante entender también esto, ¿no? Los seres humanos, una vez que empiezan a desarrollar la agricultura, dependen sí o sí de comprender el cielo, y dependen sí o sí de comprender las estaciones, porque solamente de esa manera van a entender los ciclos agrícolas. Y hay que transmitir toda esta enseñanza, y entonces hacemos un montón de narrativas mitológicas que transmiten esta enseñanza. Ven el movimiento del sol y van comprendiendo las estaciones. Entonces, ¿entienden? Lo primero que entiende cualquier ser humano, ¿no? Del hemisferio... Estoy hablando siempre del hemisferio occidental, perdón, yo sé que me sigue mucha gente de Argentina, supongo que no de Australia ni de Sudáfrica, pero bueno, es que toda esta historia que les estoy contando finalmente se desarrolla en las cunas de la civilización, es decir, en el hemisferio occidental. Bueno, lo primero que detectas en el ciclo del año es que hay una mitad cálida y una mitad mucho más fría, y que esa mitad cálida es precisamente la mitad fértil. A ver, lo primero que te queda claro. Ya después se va comprendiendo el tema de las cuatro estaciones, de los equinoccios y de los solsticios, y también los seres humanos empiezan a descubrir una cosa muy interesante, y es que los días no duran siempre lo mismo, ¿no? Y de pronto, claro, los días son más largos que la noche, pero de pronto hay una parte del año en el que las noches son más largos que los días. Y entonces empiezan a comprender que todo esto tiene un ciclo y que esto se repite. Entonces empiezan a ver cómo el sol empieza a estar vivo cada vez menos tiempo, o a estar fuera cada vez menos tiempo. Los días son cada vez más cortos, hasta que llegas a la noche del solsticio de invierno. El solsticio de invierno es básicamente eso, la noche más larga, el día más corto. Quiere decir que es el momento del año en el que el sol está más débil. Y sin embargo, el sol vuelve a nacer tras tres días de oscuridad, estos tres días de solsticio, en los que parece que el sol está quieto y que las noches son más largas que los días. Y entonces es como estar a la expectativa, porque la experiencia de los seres humanos a lo largo del año, durante toda la vida, durante todas las vidas de todos los seres humanos que los han precedido, la experiencia finalmente siempre es que el sol vuelve a nacer. Y sin embargo, tres noches de oscuridad, las tres noches más largas del año, pareciera que el sol tiene cada vez más conflicto para derrotar a la oscuridad. Y finalmente llega la noche del 21, la noche más larga, y el sol pareciera no salir. Y sin embargo, sale, ¿no? Y por eso le llaman el sol invicto, el sol triunfante, ¿no? El tema de sin importar lo que pase, el sol siempre volverá a nacer. La luz siempre va a derrotar a la oscuridad. Pero luego ya, si lo llevamos a los terrenos míticos, hablamos de el espíritu siempre se impondrá sobre la materia. El sol siempre emerge. Y eso tiene un montón de significados religiosos fascinantes. Y todo eso es lo que tiene que ver con el solsticio de invierno. Así es que un poquito de todo eso es de lo que les quiero platicar el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, estamos tomando una bebida muy otoñal. No sé por qué pienso que el whisky es una bebida muy otoñal, pero tal vez solo un pretexto. Porque aparte hay una cosa muy linda, y es que, claro, empieza el invierno, quiere decir que se nos acaba el otoño. Vamos a empezar por ahí. Bueno, porque déjenme decirles que como yo sé que soy muy disperso, y este es un tema muy importante para mí, hasta ahí se apunta. Estoy seguro que no los voy a seguir, pero no vamos a ver cómo nos va. Termina el otoño y empieza el invierno. El otoño es una temporada fascinante. El otoño es la temporada de la transformación. Después de la temporada de máxima vida, la máxima temporada solar, si estuviéramos en China, diríamos el máximo poder yang, el máximo poder masculino, el máximo poder solar, que es el verano, comienza lo que los taboistas llamarían la mitad femenina del año, el otoño y el invierno. Porque los días siguen siendo más largos que las noches, pero los días empiezan a ser cada vez más cortos en el otoño. Entonces el sol viene menguando, pero además ves esta fascinante transformación de la Tierra. No ves cómo todo parece morir, pero nada muere, porque ves cómo casi, ves cómo todo marchita y ves cómo las hojas cambian de color y ves cómo se caen y ves cómo los árboles quedan totalmente desnudos y ves que todo parece morir, pero en realidad ya has entendido, porque así ha pasado siempre, que no es una muerte, sino una transformación. Que las hojas no se caen de los árboles, que los árboles sueltan las hojas. Y esto que puede parecer una diferencia poética, no lo es. Es bien importante entender la diferencia. El árbol necesita soltar las hojas para poder sobrevivir al invierno. No puede alimentar las hojas. No es que la hoja se caiga, es que el árbol la suelta. Y por supuesto que tiene significados profundísimos que puedes aplicar a tu persona, porque al final todo es un símbolo. Todo lo que ocurre en el mundo son símbolos para que los seres humanos podamos hacer nuestro viaje del héroe. Y los árboles en el otoño son un símbolo fascinante. Al final es suelto todo esto que ya no necesito, porque si yo no suelto esto, ¿qué pasaría con un árbol que en otoño no soltara sus hojas? ¿Sabes qué pasa? Moriría el árbol. Entonces mejor suelta las hojas, suelta lo que ya no necesita, no muere, sobrevive, pasa la temporada más fría y más oscura, se transforma y renace absolutamente renovado. Eso es lo que pasa entre el otoño y el invierno. Es maravilloso. Entonces en el otoño ves esta temporada de la transformación donde todo parece morir, pero nada muere, donde todo suelta lo que ya no necesita, porque no podrán hacer lo nuevo si no muere lo viejo, y eso es el gran problema que nos enfrentamos los seres humanos. Y bueno, todo lo que era deja de ser, eso es lo que pasa en el otoño, todo parece morir, pero no muere, y de pronto viene la temporada de la muerte, que no es la temporada de la muerte, ¿no? En esa muerte aparente que es el invierno, con las tierras áridas, hierbas frías, desoladas, debajo, se está gestando el mayor cambio de todos, ¿no? Ahí donde todo parece haber muerto, bajo tierra, todo está empezando a germinar, todo está empezando, empieza la potencia del renacer. Tú vas a ver el renacer hasta la primavera, en la primavera vas a ver otra vez los brotes, y otra vez lo verde, y otra vez los árboles, pero nada surge de la nada, y todo viene de un estadio anterior. El nacimiento de la vida, y esa maravillosa plenitud, y esa abundancia que es la vida, se gestó en el invierno. Pero tienes que haber aprendido a morir, que eso es básicamente lo que es el otoño, y entonces, bueno, esa plática era hace tres meses, es decir, para hoy, tú ya tendrías que haber muerto hace tres, bueno, aprovechado el otoño, ¿no?, para la temporada de soltar, para poder morir. Más bien eso, la temporada de soltar, y ahora viene la temporada de morir. Es fascinante, pero bueno, antes de eso, recordemos lo más importante que tenemos que tener claro siempre, sobre todo cuando hablamos de cuestiones religiosas, de cuestiones mitológicas, es que la mente humana, todas las mentes humanas, la mente humana funciona a través de símbolos, ¿sí? Los seres humanos nos dedicamos a crear símbolos y a darle significado a todas las cosas, eso es lo que hacemos los seres humanos, y entendemos la realidad a través de símbolos, hacemos símbolos para identificar a nuestras sociedades, grandes, pequeñas, medianas, a la patria, a la religión, a la logia, al partido político, al partido, hacemos símbolos para todo, hacemos símbolos para los ejércitos, hacemos símbolos para las instituciones, hacemos símbolos para los dioses, hacemos símbolos para absolutamente todo, y obviamente hacemos símbolos para tratar de acercarnos al misterio divino. Hacemos símbolos para conocer cosas absolutamente cognoscibles, hacemos símbolos para conocer el mundo, y hacemos símbolos para tratar de conocer lo incognoscible, el misterio divino. Los símbolos que usamos en materia religiosa, mitológica, espiritual, mística, son los símbolos más complejos de todos, porque son símbolos que tienen que ser muy abstractos, ¿por qué? Porque estás tratando de hablar de Dios, y el problema es que Dios en su esencia es incomprensible para la razón humana. Y el lenguaje depende de la razón. Entonces hay que usar el lenguaje de manera poética, alegórica, con sutras como el Buda, con parábolas como Jesús, para llevar, a través de la creatividad, llevar el lenguaje más allá de sus límites racionales, para ver si con eso logras despertar en la mente de alguno de tus oyentes la experiencia divina, la experiencia mística. Entonces los seres humanos hacemos símbolos. Todas las religiones dependen de símbolos, todas, todas las que ya existieron y ya murieron, todas las religiones del pasado, el mazdeísmo, los cultos egípcios, los cultos sumerios, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, todas las religiones dependen de símbolos, no sólo para identificar su religión, todas las religiones tratan de explicarte el misterio sagrado, lo innombrable, lo incognoscible, lo inefable, todas te lo tratan de explicar, todas hacen narrativas, todas usan símbolos. ¿A qué voy con esto? ¿A qué me refiero? Pues el relato del Génesis, la expulsión del paraíso, es un símbolo, eso no pasó nunca, es otra cosa que es bien importante entender cuando hablamos de escrituras sagradas, la Biblia, esto hay que escribirlo mil veces, ¿no? Y hacer planas hasta que quede claro, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es un libro sagrado, la Biblia es un libro sobre la relación de la humanidad con Dios, en su nivel más profundo, la Biblia es un libro que trata sobre tu relación con Dios, eso mismo pasa con la Iliad y con la Odisea, porque sí, son libros sagrados, eso mismo pasa con la Bhagavad Gita, un gran libro sagrado, eso mismo pasa con el Corán, en fin, eso mismo pasa con los Vedas, eso mismo pasa con el Ramayana, toda la literatura sagrada es exactamente eso, no es historia, son relatos simbólicos, relatos mitológicos, símbolos, entonces, la idea de un Dios que crea a un ser varón y hembra, su imagen y semejanza, unidos pues, Adán y Eva, en un paraíso, y esta descripción del paraíso con esta plenitud y una serpiente y una transgresión y una caída o expulsión son relatos simbólicos, por eso las escrituras y sus pésimas interpretaciones son una fábrica perfecta de ateos, porque es bien fácil, bien fácil convencer a alguien de que no hubo un hombre y una mujer que hablaron con una serpiente, se comieron una manzana y hicieron enojar a Dios, y claro, si la creencia en Dios depende de creer en ese relato, pues vaya, no hay forma alguna de creer en Dios y necesitas creer en esas cosas, ¿a quién se las ingenia para creerlas? Pero para eso hay que renunciar a la razón, y estoy seguro que Dios no quiere que renuncies a la razón, a lo mucho querrá que trasciendas la razón, porque hay un mundo espiritual místico maravilloso más allá de la razón, y la razón no te deja verlo, es una cosa tremenda. En fin, usamos símbolos. Ese relato de la explosión del paraíso, o el arca de Noé y el pacto del arco iris, o la torre de Babel, o la llegada de Jacob y las doce tribus a Egipto, o la salida de Egipto, este cuatrocientos años después en el éxodo, relatos simbólicos, relatos absolutamente simbólicos. Cuando llego a temas del cristianismo, hay que ponerse muy delicado, porque, a ver, obviamente no queremos que nadie se lo tome como una ofensa, solo son, en fin, comentarios. El relato de Cristo, el relato de Jesús, es un relato absolutamente simbólico. No estoy diciendo con esto que no haya existido Jesús, estoy diciendo que el relato de su vida, que tenemos hoy, es un relato simbólico. El desde el nacimiento de una madre virgen, como dioses solares en todas las mitologías de la historia de la humanidad, que nacen de madres vírgenes el 25 de diciembre. Entonces, no puede, claro, y los más ortodoxos del cristianismo te dirán, no, las demás fes sí tienen mitologías, pero la fe que tenemos nosotros es histórica. Justo sosteniendo, todo esto sí pasó. Y dices, bueno, está bien, pero qué casualidad que la vida de Jesús, no se parezca tanto a la de Hércules, a la de Krishna, a la de Horus, a la de Mitra, a la de Tamus. Es decir, qué curioso que se parezca a todas las mitologías antiguas, incluyendo la fecha de nacimiento. Es un relato simbólico. Lo que te quiere decir una escritura sagrada es tan importante, tan complejo, tan profundo, tan místico, tan abstracto, que necesita símbolos. Sí, pues bueno, que nos quede claro, hablamos con símbolos, entendemos el mundo con símbolos, inventamos símbolos para poder comprender el mundo. Bueno, primer símbolo religioso que inventa el ser humano, pienso yo, la madre tierra. ¿Por qué? Estamos hablando mucho antes de la agricultura. A ver, la agricultura, estamos hablando de que para que pudiera haber agricultura, se tuvo que haber descongelado el planeta. La última glaciación terminó más o menos hace 15.000 años. Es a partir de ese momento cuando podría empezar a desarrollarse la agricultura, ¿no? Y es para hace más o menos 12.000 años, cuando ya es bastante evidente que se ha desarrollado la agricultura. Bueno, antes de la agricultura, te permite hacer aldeas. La agricultura te exige hacer aldeas. Tienes agricultura, tienes aldeas, te quedas en las aldeas para cuidar las tierras en las que estás llevando a cabo ahora la práctica de la agricultura. Te acabas de volver sedentario. Sedentario, agricultura, civilización, son sinónimos. Va de la mano, ¿sí? Nacen las tres cosas juntas. Antes de eso, es cuando éramos cazadores-recolectores. Nuestra experiencia de la existencia era completamente diferente. El cazador-recolector venera a la tierra porque la tierra todos los días le da todo lo que necesita. La tierra le ofrece todo al cazador-recolector. La tierra te ofrece, la tierra te ofrece sus frutos, sus semillas, sus vallas. La tierra te ofrece sus animales, sus árboles. La tierra recoge todo lo que muere, lo transforma, y lo devuelve a la vida. La tierra recoge a tus muertos. La tierra lo transforma todo y la tierra es dadivosa, generosa, todo el tiempo te ofrece. Tiene sentido pensar que hay una fuerza sobrenatural detrás de todo eso. Una fuerza, una fuerza que tú no conoces. Y una fuerza que parece generosa y dadivosa. También parece terrible porque al final todo muere, todo se transforma y hay sufrimiento. Pero... No, se perdieron muchos que sí. Parece que hubo una duplicidad de videos, según entiendo. Lo siento mucho. No sé qué pasó. Pero bueno, aquí estamos. Total que... Tal vez hay gente perdida en el otro video que ni siquiera sé dónde están y cómo avisarles. Qué barbaridad. Bueno, este... Y entonces ya me distraje porque ya ven que eso me pasa muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ah, sí, bueno, entonces, la experiencia de la tierra, generosa, dadivosa, pero también terrible, también destructora, también es diosa de la muerte, ¿no? Y es la madre tierra. Todo te lo da, todo nace de ella, todo vuelve a ella, todo renace de ella. Por eso la tierra es madre. Y por eso, desde antes de la civilización y de los pueblos agricultores, el cazador-recolector ya venera a esta madre tierra. Y le importa poco el cielo. No tiene ninguna relación de conceptos de que quien le otorga sea el cielo. Que desde luego sí, porque la tierra no da, si el cielo no le da la tierra. Pero este todavía no lo descubre. Quien descubre eso es el agricultor, ¿sí? El que ya se establece, crea aldeas, sistemas de riego, tiene que entender el calendario, tiene que crear el concepto de solsticios y de equinoxios para entender el ciclo del sol, empieza a entender las estaciones, empieza a entender los climas. Su mente tiene que hacerse cada vez más compleja. El lenguaje tiene que hacerse cada vez más complejo porque hay que explicar cada vez más cosas, hay que entender cada vez más cosas. Y el ser humano que desarrolla la agricultura entiende que vive del cielo. Y de la tierra. Y por eso a la madre tierra se le agrega ahora al pensamiento religioso, mitológico, mítico, el padre cielo o el padre sol. Si primero fue la diosa, eso es claro como pocas cosas. Primero es la diosa. Y por eso muchas mitologías de las más antiguas como la egipcia o como la griega antigua es de la tierra de donde sale el cielo. Porque en orden cronológico, digamos, del pensamiento mitológico humano, así es. Primero tenemos esta madre tierra y ya el agricultor entiende el tema del sol y sus ciclos y la lluvia y el ciclo del agua y el clima y entiende que depende del cielo. Entonces simbólicamente se empieza a generar también un padre cielo y al final terminará siendo simbolizado por el sol. El sol como fuente de vida, como fuente de luz, como fuente de calor, como fuente de todo lo bueno es el símbolo perfecto para Dios. ¿Sí? Entonces entendamos que estos pueblos antiguos y paganos no veneraban al sol. Que de pronto es... A ver, una vez que llegan los monoteísmos y nos educan en el monoteísmo como el cristianismo, parece que nos quieren dejar la idea, nos la dejan, de que los seres humanos antes del cristianismo eran estúpidos y creían que el sol era un dios. No. Eran simbólicos, mucho más simbólicos de lo que nosotros estamos conscientes de ser. Y entonces, a través del sol, veneran al misterio divino. ¿Sí? A través del sol y a través de todas sus demás manifestaciones y por eso los relatos eran politeístas, porque veneras al sol, pero también a la tierra, pero también a la lluvia, pero también al concepto mismo de la fertilidad, pero también a los brotes que nacen de la tierra, pero también al viento que sopla y lleva las semillas. Lo acabas venerando todo como manifestaciones de lo divino. No quiere decir que creyeran que hay muchos dioses manejando cada una de esas cosas. Son las diferentes manifestaciones de Dios. Porque si Dios existe, habría que entender que en el mundo todo es símbolo de Dios. Es decir, que si Dios existe, ¿pa' dónde voltez, tienes que aprender a verlo? Eso también es importante, pero bueno. Y entonces, ese ser humano desarrolla el calendario, desarrolla la civilización, desarrolla la agricultura y desarrolla relatos sobre el sol. El relato fundamental sobre el sol, a ver, el sol es Dios, ¿no? Y el sol entonces emerge de la tierra, emerge de la oscuridad, así como primero fue la madre, antes que el padre, antes de la luz fue la oscuridad. El sol emerge de la oscuridad, justo llega la luz, ¿no? Aparece la idea de Dios, llega la luz y entonces el sol se va haciendo poderoso, va subiendo por el cielo y va llenando esta tierra oscura y fría de luz y de calor. Y entonces Dios, el sol, va llenando, va colmando a la tierra de todas sus bendiciones. Hasta que llega al cemite, a donde los egipcios le llaman Ra, el sol del mediodía, desparramando todas sus bendiciones sobre la tierra, porque eso es lo que hace Dios, bendecir su creación. Y después de haber llevado toda esta luz, todo este calor, toda esta vida, el sol empieza a descender, se empieza a ir. Imagínate que es la primera vez que lo ves, este fenómeno, y dices, qué miedo, quién sabe si volverá a salir, ¿no? Claro, eso no pasó nunca, pero el tema es que vuelve a salir al día siguiente. Entonces tienes esta idea, ¿no? La luz siempre derrota a la oscuridad. El sol penetra al inframundo, Dios desciende, ojo, Dios que desde el cielo bendice absolutamente toda su creación, eso es Ra, eso es el sol en el cénit, empieza a descender. El sol, el sol desciende de dos formas, desciende a la tierra a través de sus rayos, que son las que la, la tocan, la hacen cálida, la fertilizan, y también desciende en la bóveda celeste, todos los atardeceres. Dios, el bien absoluto, desciende a la tierra. Ahí está el relato crístico fundamental, Dios se manifiesta en la tierra, ¿sí? Eso es el Cristo. Ahorita hablamos un poco más del concepto del Cristo, pero eso es el Cristo. Dios se manifiesta en la tierra. El sol ha descendido. No solo se manifiesta en la tierra. La tierra, la dimensión en la que tú y yo habitamos, el Midgard, ¿no? El mundo, la tierra media, esta dimensión en la que tú y yo habitamos, uf, podemos tender hacia arriba o podemos tender hacia abajo, ¿no? Es decir, podemos tender hacia adentro, podemos tender hacia afuera, podemos tender hacia Dios o hacia el mundo. Y aparentemente tenemos que hacerlo usando nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad, lo cual es un desmadre porque tu inteligencia te dice lo que tienes que hacer es esto, pero tu voluntad no te da para hacerlo. Tu razón te dice tienes que dejar de hacer esto, pero tu voluntad no te alcanza. Entonces, tu voluntad que no te alcanza te nubla la razón y te cuentas un montón de historias para justificarte muchas cosas. Los seres humanos somos tremendos, pero, total que, me preguntan de dónde sería la palabra Cristo. Cristo es el griego de el hebreo Meshaya, o sea, Mesías en hebreo, Meshaya en arameo, Meshia, en griego es Cristos, quiere decir el ungido, el bendecido por Dios. Eso es lo que significa Cristo. Bueno, entonces, Dios desciende al mundo porque el mundo necesita que Dios descienda porque el mundo es esta dimensión dual en la que vivimos confundidos. Entonces, Dios desciende y se manifiesta porque el objetivo es que vuelvas a casa y entonces hay un símbolo hermoso. Dios desciende todavía más allá, desciende al inframundo a donde tú y yo tenemos que descender. Si queremos ascender triunfantes como el sol invicto, hay que descender a tu inframundo como nos dicen todas las mitologías. Ese es el relato crístico y entonces el sol desciende al inframundo, lucha contra las tinieblas, lucha contra la serpiente del mundo y vuelve a emerger triunfante. Eso lo hace todos los días y todas las noches, pero también lo hace a lo largo del año. Justo. El sol nace el 25 de diciembre tras la noche más larga, sale el sol. Es el día más corto, pero a partir de ahí cada día es un poquito más largo que el día anterior. ¿Sí? Y entonces empieza el ciclo solar. El sol empieza lentamente a descender a la tierra, a calentarla, a fertilizarla, a formarla de sus bendiciones, a hacerla propicia para la agricultura, que es lo que finalmente se celebra en Pascua, que ahora sí ya ha terminado de llegar la luz y entonces puedes empezar a cultivar con la certeza de que vas a poder cosecharlo. Ese es el ciclo. Eso es el sol invicto. ¿Sí? Entonces, Dios, que es el sol, desciende al inframundo en el atardecer. Bueno, desciende a la tierra, desciende al inframundo, lucha contra las tinieblas, triunfa sobre la oscuridad y renace triunfante y entonces se eleva y vuelve al cielo de donde descendió. Esa es tu historia y ese es el relato crístico. Que Dios desciende a experimentar el mundo, lo experimenta, ese es el viaje del héroe de todas las mitologías, el camino de salida o el camino de regreso a casa y entonces, después de descender a tu inframundo y vencer tus miedos, tus oscuridades y tus pasiones, resucitas, vuelves a suceder, que es lo que significa la palabra resurrección, te transfiguras, renaces como sol triunfante, como ser de luz, te has transformado, tu mente se ha transformado, has trascendido la dualidad del mundo, te has unido con Dios. Eso es el relato crístico. Y está en todas las mitologías. Y no es la historia de Jesús, de Buda, de Krishna, de Quetzalcóatl, de Guchilopochtli, de Horus o de Mitra, es tu historia. Porque el hijo del cielo y la tierra eres tú. El que tiene que renacer como sol triunfante eres tú, básicamente. Bueno, entonces, eso es lo que hace finalmente el sol, ¿no? Renace. Y eso es lo que hace también en la madre tierra, el otro símbolo, porque, ojo, aunque ya desarrollaron el símbolo del sol y todo su ciclo mitológico, no se olvidan de la tierra. Porque finalmente, aunque el sol es necesario, es fundamental, es la fuente de todo, el sol es la fuente de esta vida, nosotros no nos podemos alimentar del sol. fíjate qué maravilla. El sol sería el equivalente a, perdón por la blasfemia, a el padre, es decir, el aspecto masculino del misterio divino, el que da, el que crea, el que bendice, ¿sí? La parte activa, el que se da, el que se entrega. Es la fuente de todas las bendiciones. Crea el mundo, el mundo, la tierra. Y de la tierra nace el fruto del sol, nosotros, el Cristo, y la agricultura y todo lo que hace que el ser humano pueda vivir. Entonces, el padre es la fuente, pero la madre es la dadora, ¿sí? La madre es la dadora de vida. Recibe la bendición y la vida del padre, recibe todo eso, lo transforma y lo entrega. Las mitologías de las diosas siempre son más complejas que las del diosol porque el aspecto mitológico de la madre tierra es complejísimo, pero es fascinante porque, claro, es recibe, transforma y entrega algo nuevo. Eso es lo que hace con cada planta, con cada árbol, y con cada ser vivo que vuelve a la tierra de manera natural. Eso es el ciclo de la agricultura, eso es lo que hace con las hojas que caen de los árboles, ¿no? Recibe, transforma y te vuelve a dar. Ahí está, básicamente. Bueno, entonces, la semilla en la madre tierra hace lo mismo. La semilla es enterrada, ¿no? La semilla penetra en la tierra, la semilla muere en la tierra, a qué me refiero, muere como semilla y nace como otra cosa. Entonces, la semilla es enterrada, la semilla muere bajo tierra a su ser semilla, se transforma en un brote y busca el sol, busca a Dios, como todo lo que nace de la tierra, como tú y yo. Todo lo que brota de la tierra busca a Dios. Entonces, la semilla brota. Entonces, totalmente transformada, ya no es la semilla que murió bajo la tierra, ahora es el brote y es la nueva vida. Ahí está la magia del otoño y el invierno, que se manifiesta en la primavera y en el verano. Entonces, la semilla hace lo mismo que el sol, descender al inframundo, morir, transformarse, renacer. Eso es lo que te cuenta el mito de Quetzalcóatl, el dios del maíz, que desciende al inframundo, se enfrenta a Miqulán Tecutli, es el dios del Miqulán, recoge los huesos que son la semilla para crear a la nueva humanidad, trata de emerger de nuevo a la tierra, muere en el proceso y renace como la semilla. Desciende, toma la vida, muere a ser semilla y renace como brote. Entonces, hay que entender que las mitologías no son relatos fantasiosos de gente muy rara del pasado que tenía ideas muy locas. Hay que entender que son símbolos muy bonitos, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, hay una mitología egipcia muy bonita que te cuenta que antes de todo, o sea, el principio antes del principio es el Nun. El Nun, el océano primigenio de todas las posibilidades. El Nun es el abismo absoluto, es la oscuridad total, nada existe, pero ahí está la potencia de todo. Eso es el Nun, la potencia de todo. Y toda la oscuridad en ese Nun, hasta que de pronto brota la luz. Esa luz se llama Ra, ¿sí? Para los egipcios. Entonces, en esa oscuridad brota la luz, Ra. Y esa luz no es otra cosa más que conciencia, porque Ra, consciente de sí mismo, porque eso es Dios, la conciencia reconociéndose, Ra, conciencia de sí mismo, se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta la conciencia? Hay una sola frase fundamental para entender cómo se manifiesta la conciencia, Ra, mitológicamente hablando, abre los ojos y dice, yo soy. Eso es lo que dice la conciencia, yo soy. Por eso es la frase más poderosa de todo lo que te puedes encontrar en los temas espirituales, ¿no? Yo soy. Y entonces Ra se manifiesta como conciencia, yo soy. Y entonces decide crear. Crear para conocerse a sí mismo, ¿no? Crear es extenderse, expanderse a sí mismo, ir más allá de sí mismo para poder contemplar esa creación y que esa creación lo pueda contemplar a él y que entonces esa creación vuelva. Esa creación de Ra se llama Isis. Isis es el mundo, Isis es la tierra, Isis es esta dimensión que tú y yo habitamos, es la expansión de Ra. Ra es el sol, Isis es una mujer porque es madre, es la madre de tierra, alaba porque viene del cielo, con corona de sol porque su destino es volver al sol, ¿sí? Eso es Isis. Isis se casa con Osiris, su hermano, Isis se casa con Osiris. Osiris es, digamos, el dios bondadoso, el dios benéfico, la fuente de todas las bendiciones, gobierna Egipto con sabiduría, todo es prosperidad en Egipto hasta que el hermano de Osiris, Set, su hermano oscuro, el señor del caos, el señor del desierto, lo mata. Lo descuartiza en catorce pedazos, ahora descuartiza a los robos, lo parte en catorce pedazos y los dispersa por el Nilo y toma el control de Egipto y ahora Egipto está sumergido en el caos. Isis, Isis la doliente, pues llora la muerte de su marido Osiris porque además la profecía de Ra dice que Isis debe ser la madre del hijo de Dios, del hijo de Osiris que va a redimir a la humanidad y ahora Isis ya sabe de qué debe ser redimida la humanidad porque ahora están gobernados por Set, por el caos, por la oscuridad y entonces hace falta que nazca el Redentor y entonces Isis decide conseguir los catorce pedazos de Osiris para resucitarlo y entonces recupera los pedazos de Osiris, arma su cuerpo y le falta un pedazo. A Isis le falta el pene de Osiris y es el pedazo más importante porque lo que necesita es tener al hijo y sin embargo Isis tiene una idea y es claro este pedazo que me falta debe estar en el Nilo como todos los demás se sumerge desnuda en el Nilo se vaya en el Nilo desnuda y sale embarazada del Nilo es decir es una doncella virgen que acaba de tener al hijo de Dios bueno acaba de quedar embarazada sin mediación sexual del hijo de Dios y estamos hablando de una mitología egipcia más o menos del 2500 a.C. el ciclo de Isis y Osiris Osiris bueno Isis sale del Nilo embarazada siendo doncella virgen y tiene a su hijo Horus no ha logrado resucitar a Osiris pero tiene a su hijo Horus Horus es entonces el hijo de Osiris el hijo de Dios y el hijo de Isis la doncella virgen Horus tiene como misión redimir a la humanidad para lo cual tiene que enfrentarse a Zed y derrotar es decir Horus el único en las alturas como le llaman a Horus los egipcios es un tema que luego también se le va a atribuir a Jesús el altísimo también es Horus el altísimo Horus destinado a ser el dios solar tiene que enfrentarse a Zed al demonio se enfrenta a Zed y se enfrenta a Zed pronunciándole el nombre secreto de Dios el nombre secreto que Ra le reveló a Isis y que no te lo puedo revelar porque es secreto bueno que también es un símbolo que sea secreto es incognoscible y entonces Horus pronuncia el nombre de Dios y Zed queda absolutamente derrotado ante Dios el demonio no existe si ante el ser tu ego se desvanece y entonces Horus toma el trono triunfante de Egipto y entonces resucita a Osilis ahí está un relato crístico Dios desciende a la tierra Dios se manifiesta Dios nace de la tierra virgen Dios derrota las tinieblas el mundo se transforma ha triunfado el bien todo vuelve a la unidad esa es la base de un relato crístico básicamente hay un relato más o menos de la misma época en Mesopotamia 2500 antes de Cristo el relato de Tamus e Inanna es una cosa fascinante Tamus Tamus no era un Dios pero estaba destinado a hacerlo Tamus nace humano y se convierte en Dios que ojo a ver la narrativa cristiana en el dogma católico te habla de que Jesús nace con doble naturaleza nace absolutamente hombre y absolutamente Dios es un relato diferente que hace Tamus nace hombre y se transforma en Dios como pasa con muchas mitologías áreas mitologías griegas Tamus nace pero Tamus ojo nace de una virgen Tamus nace de la virgen Semiramis un 25 de diciembre Tamus es un pastor que nace de una virgen un 25 de diciembre y se enamora de Tamus la diosa de la guerra y del amor Inanna y entonces Tamus se casa con Inanna y los demás dioses celosos organizan el asesinato de Tamus es decir el humano que quiso acercarse a lo divino casarse con la diosa es asesinado por los dioses la osadía del humano de querer ser como Dios como en la torre de Babel y entonces Tamus muere pero cuando Tamus muere la tierra se entristece y es todo se empieza a marchitar y entonces Inanna desciende por él al inframundo lo resucita y emergen juntos y Tamus emerge como sol triunfante y se convierte en sol de la fertilidad eso es un relato crístico y al final es lo mismo Dios desciende se transforma resucita el 25 de diciembre es cuando el sol ha renacido cuando el sol ha resucitado digamos ¿no? entonces bueno como pueden ver pues relatos de este tipo pues están ahí y a ver además hasta en la iconografía porque la virgen se mira a mis madre de Tamus es representada del mismo modo que luego se representaba a Isis cargando al niño Horus que es la misma forma en la que luego el cristianismo representó a María cargando a Jesús ¿no? esta imagen este icono esta imagen tan cristiana tan católica de la virgen con el niño Jesús iconográficamente es idéntica a la virgen Isis con el niño Horus y a la virgen Semiramis con el niño Tamus ¿por qué? porque más allá de la existencia histórica de Jesús que sí que es demostrada el relato de su vida es absolutamente simbólico básicamente bueno Mitra en Persia estamos hablando de una religión del 1200 antes de Cristo más o menos Mitra el salvador Mitra el sol Mitra la luz del mundo Mitra el redentor de la humanidad todos esos eran los atributos del dios Mitra para los pueblos Arios Medos y Persas Mitra nace el 25 de diciembre Mitra no nace de una doncella virgen Mitra nace de una piedra sigue siendo la madre tierra y ya que nace el 25 de diciembre sigue siendo virgen oye ¿por qué siempre la doncella es virgen? no tiene nada que ver con la sexualidad tiene que ver otra vez con la agricultura empieza el ciclo solar 25 de diciembre el sol empieza a calentar lentamente la tierra la tierra empieza a recibir el sol su calor su luz las bendiciones y la tierra se hace fértil y cálida y entonces la tierra es penetrada horadada por el agricultor ¿sí? la madre la diosa la tierra lo femenino es penetrada por el agricultor la semilla la siembra ¿sí? sí es absolutamente sexual por supuesto y eso que el agricultor deja dentro de la tierra sigue siendo muy sexual porque todo en el mundo es símbolo de lo mismo eso esa semilla depositada en el interior de la tierra germina y se transforma en otra cosa ¿sí? y entonces nace la agricultura y nace todo lo que el ser humano sembró ¿sí? porque la tierra le entregó todo eso pero luego viene el verano en el verano recoges la cosecha ¿sí? la tierra te entrega todo tú recibes todo luego viene el otoño la temporada de la transformación la tierra se transforma ¿sí? por eso también caen las hojas las hojas se reintegran a su ecosistema la tierra se transforma la tierra entra en un estado de hibernación llega el invierno la tierra es fría yerma estéril aquí voy con todo esto empieza el nuevo año solar esa tierra que será cultivada que será nuevamente horadada por el agricultor esa tierra es virgen esa tierra que será horadada por el agricultor que recibirá la semilla para dar el fruto esa tierra no es la tierra que fue sembrada el año anterior es una tierra completamente nueva es una tierra completamente virgen que vuelve a ser fecundada por Dios es decir por los rayos del sol y penetrada por el hijo de Dios que somos tú y yo por el hombre el ser humano el agricultor y entonces una vez más la semilla se transforma y entrega su fruto eso es lo que pasa en el vientre de Isis en el de Semiramis y en el de María y en el de Cuatlicue y en el de Chimalma recibe la bendición de Dios el Espíritu Santo sea en forma de pluma sea en forma de gema preciosa sea en forma de rayo de sol sea en forma de paloma siempre son símbolos recibe la bendición de Dios que germina y entonces entrega su fruto en el ciclo agrícola el fruto es la agricultura en el ciclo místico el fruto es el Cristo Dios que nace en ti básicamente se trata de eso bueno entonces Mitra el salvador Mitra la luz del mundo nace el 25 de diciembre es adorado por pastores también es un relato muy parecido al relato simbólico de Jesús Mitra será bautizado antes de empezar su ministerio igual que Jesús Mitra de Rot se enfrenta al demonio al demonio persa Arimán del mismo modo que Jesús se enfrenta al demonio que ojo en los evangelios originales el nombre del demonio es Hades porque están escritos en griego y es el dios del inframundo no es el demonio judio cristiano que conocemos hoy que es mucho más medieval y bueno los pastores se postran ante Mitra como los pastores se postran ante Jesús el relato del nacimiento de Jesús es una adaptación del relato de nacimiento de Mitra Mitra es el dios de los agricultores es un símbolo fascinante los pastores se postran ante el agricultor el pastor es el primer estadio de vida del humano es el pastor nómada el agricultor es un estadio después que al final le acaba arrebatando sus tierras al pastor nómada para crear la civilización eso es lo que significa el rato de Caín y Abel finalmente Caín el agricultor mata a Abel el pastor como la agricultura mató la vida pastoril por eso Caín el agricultor mata a Abel el pastor y aparentemente a Dios no le gusta la civilización o los frutos que esta tiene porque por eso a Dios le agrada el sacrificio de Abel pero bueno el tema es que se impone la agricultura y queda clarísimo en el mito de Mitra replicado en el mito del nacimiento de Jesús los pastores se postran ante un dios de la agricultura ante el dios del sol ante el dador de vida en la civilización agrícola bueno total que a ver en Grecia pues también encontramos cualquier cantidad de madres vírgenes a ver Artemisa madre virgen de Apolo Apolo que nace y mata a la serpiente que quiere matar a Artemisa que es la serpiente pitón siempre hay una serpiente involucrada también Ra iba a ser asesinado por una serpiente creada por Isis entonces bueno eso está ahí por todos lados y en la más original tradición aria por aria me refiero a los pueblos arios los llamados indoeuropeos los pueblos que habitaban el Cáucaso norte lo que hoy sería Ucrania, Rusia Georgia Mar Caspio Mar Negro todo eso y que empezaron a migrar hacia Europa y al centro de Asia en torno a 1500 antes de Cristo de ahí vienen los medos los persas los hindus y de ahí vienen los griegos los romanos los celtas los vikingos los germanos y bueno todos tenían una mitología común antes de empezar su dispersión por el mundo y por eso luego sus mitologías se parecen y su mitología común era que Dios Peter no sé si te suena como a Dios Padre pero Dios Pitar que era su máxima divinidad Dios Pitar tiene un hijo con Patrivi Pratrivi Doncella Virgen Diosa Madre entonces Dios Pitar Dios Padre tiene un hijo con la Madre Tierra el hijo se llama Agni Agni es el Dios del Fuego y luego será muy importante en la primera versión de la mitología hindú Agni el Dios del Fuego Agni que luego los griegos los griegos antiguos lo van a conocer como Logos Logos la palabra significa palabra palabra pensamiento creación acción Logos la palabra que usarán los evangelios escritos en griego finalmente el evangelio de Juan particularmente para referirse a Cristo en el principio era el verbo era el Logos en el principio era Logos y el Logos era Dios y el Logos era con Dios entonces todo se parece pero bueno entonces hablemos de Jesús de Jesús y del Cristo y hay que entender que son cosas diferentes Jesús ¿quién es Jesús? Jesús es un ser humano que nació vivió y murió ojo solo estoy hablando voy por capas es decir que no empiecen de pronto ¿cómo estás diciendo que no es el Hijo de Dios? vamos por partes la propia dogmática católica te dice Jesús es absolutamente Dios pero Jesús es absolutamente hombre eso es bien importante tenerlo claro que también es simbólico porque al final tú eres absolutamente hombre pero eres absolutamente Dios ¿por qué? porque eres el Hijo de Dios ¿por qué? porque eres su creación su expansión su extensión porque si no eres tú ¿quién? porque si dijo porque si existe Dios Dios es lo único que existe eso se los digo todo el tiempo bueno Jesús es un ser humano que nació existió y murió y según la tradición no solo la cristiana no solo la católica muchísimas tradiciones místicas y gnósticas que no se quedaron con el monopolio de Jesús como acabó siendo el cristianismo pero Jesús no es propiedad de los cristianos también hay que tenerlo muy claro ni del cristianismo ni del catolicismo muchas corrientes místicas filosóficas espirituales religiosas van a identificar a Jesús con el Cristo Jesús el Cristo entonces Jesús es el nombre de este ser humano que nació existió y murió y Jesús es un ser humano que se identificó plena y absolutamente con el Cristo el Cristo es el nombre de la creación perfecta de Dios ahorita retomo el tema del Cristo déjenme seguir un poquito con Jesús entonces Jesús es este ser humano del que se sabe muy poco muy poco porque los evangelios tanto los los canónicos los aceptados por la iglesia Mateo Marcos Lucas Juan como la cantidad impresionante de gnósticos no son biografías perdón apócrifos no son biografías de Jesús ningún evangelio es una biografía ni pretende ser una biografía de Jesús son relatos simbólicos son narrativas sagradas son parábolas espirituales que buscan darte ese tipo de mensajes no contarte una biografía entonces ¿cuál fue la vida de Jesús? es muy difícil de saber sin embargo si le hacemos caso a una serie de textos evangélicos aceptados o no que hablan de Jesús y a los pocos pero que sí hay historiadores que hablan de Jesús Tácito historiador romano lo menciona y Flavio Josefo historiador judío lo menciona poquito lo suficiente para saber que ese ser humano al que ubicamos como Jesús que tenía discípulos y que les daba enseñanzas espirituales poco ortodoxas del judaísmo ese ser humano pero así sabiendo sólo eso ¿no? este ser humano al que llamamos Jesús que no es que se llamara Jesús ¿no? y Eoshua pero este ser humano Jesús que era como un maestro espiritual que tenía discípulos es mencionado por Tácito y por Flavio Josefo entonces que ese ser humano existió está clarísimo toda su biografía evangélica eso no está clarísimo eso para mí sólo para mí es un relato simbólico y desde luego que nació el 25 de diciembre bueno jamás en la vida pero si le hacemos caso a los relatos y lo que se cuenta de él nació en tiempos de Tiberio perdón en tiempos de Octavio César Augusto pero también en tiempos de Herodes el Grande lo cual quiere decir que Jesús no pudo nacer después del 4 antes de Cristo ¿sí? hoy en día los estudiosos más o menos están de acuerdo en que Jesús debe haber nacido entre el 7 y el 4 antes de Cristo ¿sí? no existe el año 0 y Jesús no nació en el año 1 ¿sí? entonces entre 7 y 4 antes de Cristo y ya que murió en tiempos de Tiberio pero en tiempos también de Pilatos que tienen que coincidir Jesús tendría que haber muerto entre el 30 y el 31 después de Cristo más o menos lo cual nos lleva a que Jesús pudo haber vivido 33 años pudo haber vivido 35 pudo haber vivido 37 más o menos y entender que los 33 años también son simbólicos pero bueno entonces ahí está el ser humano ¿qué? nace judío nace en uno de los peores momentos de la historia judía una tremenda dominación romana y una terrible complicidad y corrupción de las élites judías para someter a su propio pueblo a los romanos entonces mucho el entorno un pueblo judío de verdad en una etapa de decadencia sus élites sacerdotales totalmente coludidos con Roma con muchas sectas muy fanáticas como los como los este ay hombre como los ¡ah! Dios mío bueno como los sicarios pero los sicarios son parte de la secta de Judas pues odio cuando se me van las palabras ¿no? Judas Iscariote pues era Judas el sicario los celotas ya pues bueno sectas tan radicales como los celotas o los sicarios además radicales en lo en lo en lo terrorista pues ¿no? o muy radicales como los saduceos ¿no? en sus interpretaciones no interpretaciones más bien absolutamente literales del texto gracias ya todo mundo puso fariseos bueno y los perdón celotas y los fariseos que también son una secta pues bastante radical es una época de mucho radicalismo porque así son las épocas de crisis las épocas de crisis de cadencia corrupción generan pues generan radicalismo básicamente ¿cuál es el simbolismo de los 33 años? es el grado mazónico básicamente significa la iluminación Jesús entendido como un iluminado un transfigurado un renacido un resucitado un Cristo básicamente ¿no? eso es el 33 el nivel crístico por eso pienso que los mazones no deberían de dar más cega del grado 32 pero esa es mi humilde opinión porque ¿quién demonios te puede dar el grado de la iluminación? hombre otro iluminado en la tradición zen otro iluminado en la tradición budista pero pues nada más ¿no? bueno en fin total que ahí está ese Jesús que nace entonces entre el 7 y el 4 antes de Cristo en los inicios del imperio romano bajo el dominio de Octavio César Augusto primer emperador romano sobrino de Julio César y que vamos a asumir que nace de María y José probablemente hijo de fariseo José probablemente fariseo que tal vez pudo haber tenido si uno le rasca ahí en los evangelios educación farisea pero ella también es una interpretación del que no se sabe básicamente nada a lo largo de su vida pero que sí parece que de pronto era un maestro espiritual con suficiente cantidad de seguidores para ser considerado un problema social básicamente que si curaba o no que se hacía milagros o no a ver dentro del terreno de la fe pues sí por supuesto cura hace milagros de ello es básicamente lo que hace curar es un sanador pero más allá de la sanación física es un sanador espiritual porque eso es lo que son sus parábolas ¿no? historias narrativas de sanación espiritual sin embargo su historia es mucho más interesante es decir de Jesús están sus parábolas si tú le pones atención a las pruebas de Jesús pues ninguna habla de dogmas ¿no? y ninguna habla de mandamientos bueno los pétalos de Moisés pero ninguna habla de dogmas ninguna habla de todas las cosas que dice el catecismo ninguna habla de pecado más que padecir que tal cosa es absurda ¿no? Jesús habla de parábolas espirituales que te ayuden a vivir más pleno y más feliz como el Buda Jesús habla de tu estado mental del estado de tu alma de cómo transformar el estado de tu alma para estar preparado para este estado mental al que él llama el reino que es el estado crístico el estado de unión con Dios ahorita vuelvo a hablar del Cristo entonces Jesús empieza a enseñar a través de parábolas y las parábolas buscan esto esta sanación mental esta sanación espiritual esta elevación espiritual pero los evangelios mientras te cuentan las parábolas de Jesús te hacen una narrativa de su vida ¿no? donde Jesús nace de una madre virgen y otra vez se parece mucho al ciclo del sol porque esta madre virgen primero recibió al Espíritu Santo lo podemos ver simbólicamente por ejemplo en la anunciación de Frangélico que se ve como un rayo de sol está el ángel Gabriel ¿no? y un rayo de sol tocando el vientre de María ahí está el Espíritu Santo descendiendo entonces es Dios que desciende a la tierra porque eso es el Espíritu Santo dejando a Jesús en el vientre de María es Dios que desciende a la tierra entonces Dios desciende al vientre de María el vientre de María transforma eso depositado por Dios y te entrega a un ser humano Jesús que se va a identificar después él su propio trabajo espiritual Jesús entiende que él es el Cristo ojo no sólo él lo eres tú lo soy yo lo somos todos la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús lo sabía lo sabía en serio no lo sostenía como una creencia dogmática tenía su mente llena de eso toda su alma estaba con esa absoluta certeza de yo soy el hijo de Dios tú también yo trato de que lo sepas es todo lo que puedo hacer para eso son las parábolas entonces la vida Dios desciende al vientre de María María entrega a Jesús Jesús tiene un bautismo ritual en algún momento con Juan el Bautista Jesús se enfrenta al demonio perdón en orden Jesús se enfrenta al demonio cuando Jesús decide comenzar su ministerio en todo el tiempo que no supimos de él no sabemos nada están las teorías que estuvo en el Tíbet que estuvo en Kashemira que estuvo en Egipto que no se movió de Judea el tema es que adquirió la iluminación el tema es que adquiere este estado de unión con lo divino pudo ser con maestros judíos pudo ser con cualquier otro tipo de maestros pudo ser con maestros egipcios pudo ser con el tema es que pudo ser un esfuerzo propio el tema es que adquiere ese estado y entonces es cuando cuando sabemos de él y entonces te cuenta parábolas que tienen como intención que tú también logres tener el estado crístico el estado de iluminación del que él disfruta plenamente y sin embargo bueno causa todos los conflictos que sabemos que no nos vamos a meter en la vida de Jesús pero bueno la cúpula judía el Sanedrín las autoridades romanas y a Jesús lo condenan a muerte y Jesús en la tradición cristiana Jesús muere desciende al inframundo se enfrenta a Hades después traducido como Satán entonces Jesús desciende al inframundo se enfrenta a Hades a la muerte derrota a la muerte resucita como sol triunfante y asciende al cielo Jesús acaba de hacer lo mismo que el ciclo de Isis Horus Jesús acaba de hacer lo mismo que el ciclo de Tamus y Nana Jesús acaba de hacer lo mismo que el ciclo de Hércules lean los doce trabajos de Hércules que al final también tiene que descender al inframundo enfrentarse al dios del inframundo derrotarlo y emerger triunfante porque los doce trabajos de Hércules son su viaje del héroe son su camino a la iluminación como es Odiseo regresando hacia Ítaca en la Odisea es su viaje del héroe es un camino a la iluminación por eso la Odisea es un libro sagrado del mismo modo que el Bhagavad Gita con el dios Krishna diciéndole a Arjuna cómo conducirse en la batalla que obviamente es el símbolo de una batalla espiritual ¿no? Bueno Jesús muere desciende al inframundo derrota al dios del inframundo en griego Hades o derrota a Satán el tema es que derrota a la muerte resucita y se eleva al cielo ese relato es simbólico sus parábolas probablemente probablemente muy probablemente son verídicas entonces las parábolas es la enseñanza de Jesús la narrativa de su vida en la que son insertas estas parábolas en el evangelio son un símbolo del viaje del héroe un relato crístico ¿sí? se toma a la persona humana Jesús al maestro espiritual Jesús al iluminado Jesús con sus parábolas y se inserta eso en un relato crístico las parábolas son ciertas Jesús es histórico su vida es simbólica es un relato crístico ¿qué es el Cristo? Jesús recordemos que es judío nace judío en un entorno donde algunas sectas judías no todas esperan al mesaya al mesías la palabra mesaya significa ungido bendecido el bendecido de Dios el enviado de Dios con todas estas bendiciones jamás un hijo de Dios no para el concepto judío es el enviado de Dios entonces a Jesús según la tradición cristiana lo identifican los que creen en él como el mesías como el ungido de Dios el enviado de Dios eso es todo un enviado más de Dios porque Dios a los judíos les ha enviado a muchos profetas no su bueno a Jesús de hecho ni siquiera lo reconocen pero el tema es que hay una tradición profética y en otras épocas del pasado se ha hablado del mesías y se le ha atribuido a otros personajes históricos el ser el mesías entonces Jesús tiene discípulos judíos que lo identifican como el mesías discípulos judíos que hablan arameo que no hablan griego y que seguramente no escriben los evangelios que son escritos entre el año 80 y el año 100 todos en griego por autores griegos usan la palabra Cristo y empieza a tener unos significados diferentes que en la tradición hebrea porque una vez que la vida y parábolas de Jesús se empiezan a escribir en griego y con base en eso se empieza a hacer teología y filosofía de la religión en griego por filósofos teólogos griegos basados en una tradición griega como la platónica los significados judíos que pudieron haber existido ahí se pierden por completo y dependemos del significado greco-romano que es el que construyó el imperio romano y después la iglesia católica entonces Jesús el Mesías si lo escuchas en griego es Jesús el Cristo es decir Jesús el ungido Jesús el bendecido Jesús el bendecido de Dios tú no te sientes bendecido por Dios yo sé que muchos no pero yo sé que muchos sí yo me siento tremendamente bendecido de Dios ¿cuál es la diferencia entre Jesús y yo? Jesús es el bendecido de Dios yo también claro Jesús como el Buda reciben el título con mayúscula de el bendito ese ya es un estado mental y ahí sí está la diferencia entre Jesús y yo por supuesto el estado mental del Buda el estado mental de Jesús y bueno el estado mental muchísimo más abajo pero el estado mental del Buda y el estado mental de Jesús es un estado mental que tú y yo podemos adquirir eso vinieron a enseñar el Buda y Jesús es que si no ¿para qué sigues su camino? si sigues el camino del Buda es para ser como el Buda si sigues el camino de Jesús es para ser como Jesús no como lo interpretó la iglesia pienso yo de ah entonces tienes que sufrir, padecer y aguantarte no transformar tu mente y adquirir un estado crístico y volver al paraíso completar tu viaje del héroe que aparece en todas las mitologías ya sabes el héroe que eres tú tú eres el protagonista de tu propia historia el héroe que eres tú el héroe vive este es el viaje del héroe que cuentan todas las mitologías el héroe es un personaje común y corriente viviendo su vida común y corriente en un mundo común y corriente ese es el héroe ese eres tú ahorita y el viaje del héroe empieza con el llamado a la aventura cuando este personaje ordinario viviendo su vida ordinaria en un mundo ordinario algo pasa en su vida que le dice deja eso deja esa zona de confort deja esto que ya conoces y ven lánzate a una aventura desconocida oye pero desconocida que miedo si si pero va a estar padrísima si pero desconocida una vez que llegue el llamado primero el héroe rechaza el llamado suena muy interesante lo que puede haber tras ese llamado pero la zona de confort es confortable y entonces es cuando Dios hace trampa porque es como ah no te animas a dar el salto al vacío a tomar el llamado a la aventura porque tu zona de confort es muy confortable déjate sacudo tu zona de confort te desmadre un poquito tu vida como Luke Skywalker que es un viaje del héroe de Star Wars para que te lances de la aventura sí o sí y entonces te lanzas a la aventura a buscar algo que ni siquiera sabes que es pero sabes que tienes que encontrarlo ya sabes y cómo voy a saber lo sabrás cuando lo encuentres es decir depende por completo de la fe entonces te lanzas a la búsqueda de ese algo que no sabes que es pero que reconocerás y ahí te encuentras con tus aliados con tus enemigos con tus pruebas que tienes que superar te encuentras con el maestro o los maestros con el viejo sabio encuentras el elixir sagrado bueno perdón desciendes al inframundo es decir a lo más interno de ti desciendes a tu inconsciente desciendes al inframundo te enfrentas a tus demonios derrotas tu idea de la muerte a través de un proceso profundo de meditación y entonces consigues el elixir sagrado y renaces triunfante y entonces el héroe tiene que volver y el héroe ya no quiere volver porque ya le gusta este mundo extraordinario pero el héroe tiene que volver y el héroe regresa a su mundo extraordinario y descubre que aquello que fue a buscar siempre estuvo ahí aquello que buscas está en ti voy a ir a la india para buscar la iluminación la iluminación está en ti no está en la india pero el viaje del héroe te sirve para darte cuenta de eso siempre estuvo aquí y ahora tu mundo es extraordinario el mundo sigue siendo el mismo el que se transformó fuiste tú ese es el viaje del héroe ese es el relato crístico entonces Jesús hace lo mismo Jesús muere descende al inframundo se enfrenta a Satán resucita y emerge pero les decía cuando Jesús va a comenzar su ministerio eso también es fundamental en los relatos crísticos Jesús está listo Jesús se va al desierto símbolo fundamental de la introspección de la meditación de la soledad de su transformación interna Jesús se va al desierto para estar listo y en el desierto Jesús se enfrenta contra Satán Satán tradicionalmente los cabalistas aún lo saben Satán es el símbolo de tu ego tu idea de estar separado de Dios tu idea de que tú y tu individualidad son más importantes que la unidad con Dios y entonces Jesús se enfrenta contra Satán es decir contra su ego y Satán le pone tres tentaciones es decir Jesús está lanzándose al vacío al camino espiritual y tu ego le está diciendo no, no, no espérate no lo hagas quédate te ofrezco todo el poder del mundo todas las riquezas del mundo todo el placer del mundo no de ser santo al vacío quédate y Jesús lo rechaza esa es la parte más impresionante del del camino espiritual tu ego te tienta tres veces es un símbolo te tienta chingo de veces y siempre caemos porque el ego es muy seductor pero bueno el ego te dice ten te ofrezco el mundo como la serpiente le dijo a Adán Eva te ofrezco el mundo ahí van a Adán Eva a probar el mundo pues el mundo los trata como el mundo trata y entonces pues nada Adán Eva eligió el mundo a Jesús le dice a Satán te ofrezco el mundo y Jesús tiene claro que no le interesa el mundo con lo cual se complementa el descenso de Adán Eva con el ascenso de Jesús Adán Eva representan el humano que cae cae entre comillas Jesús es el humano regresando Adán despertando del sueño del mundo y entonces se enfrenta contra su ego y lo rechaza y entonces comienza su ministerio espiritual pero se tuvo que haber enfrentado contra su ego y ya después otra vez vienen las parábolas y la enseñanza y la muerte de la que ya hablamos ahí está el ciclo de Jesús como quien dice otra vez desde el Espíritu Santo Dios desciende a la tierra el Espíritu Santo al vientre de María nace Jesús Jesús se va al desierto Jesús se enfrenta contra su ego Jesús predica Jesús muere desciende al inframundo resucita y emerge como sol triunfante ¿cuál es el ciclo de Isis? ah bueno ojo y después de que Jesús asciende resucitado el relato cristiano se vuelve a concentrar en María la madre tierra del cristianismo que es ascendida por los ángeles para ser coronada por padre hijo y espíritu es decir la tierra se ha unido con el cielo ¿dónde vimos eso antes? en el ciclo de Isis Ra el sol crea a Isis la tierra desciende sobre ella la bendice Isis tiene a Horus el redentor Horus derrota a Seth el demonio resucitan a Osiris y entonces Horus toma el trono y entonces Isis asciende al cielo y se une nuevamente con Ra es lo mismo el ciclo de Huitzilopochtli variación apócrifa que hace Telacaelen sobre el ciclo de Quetzalcóatl pero es muy importante ¿no? Coatlicue la madre virgen virgen entre comillas porque tiene 400 hijos ahorita hablamos de ellos pero Coatlicue virgen está barriendo el templo y ve una pluma una pluma preciosa una pluma una Quetzali una pluma preciosa descendiendo y entonces la toma y se la guarda entre sus ropas y cuando sale del templo y la busca ya no está pero está embarazada la doncella virgen embarazada por el Espíritu Santo la pluma que desciende es un símbolo de lo divino ella se lo guarda en su vientre y se transforma en Huitzilopochtli Huitzilopochtli es el sol Coatlicue es la madre tierra el sol que sale de la tierra que novedad pero claro cuando el sol quiere salir de la tierra es decir cuando Huitzilopochtli va a nacer de Coatlicue su hermana Coyolxauqui Coyolxauqui es la oscuridad de la noche le dice a sus 400 hermanos las 400 estrellas dice hay que matar a Coatlicue a la tierra para que no no nazca Huitzilopochtli porque si nace el sol nos vamos nosotros se va a la oscuridad de la noche y las estrellas y por eso Coatlicue y los Censón Sináhuac los 400 surianos las 400 estrellas del sur tratan de matar a Coatlicue pero Huitzilopochtli nace porque el sol siempre nace y derrota y destruye y despedaza a la oscuridad de la noche a Coyolxauqui y el sol nace y el sol llega hasta el zenit y el sol desciende y el sol hace eso todo el día y todo el año para combatir la oscuridad del inframundo y en la versión mexica por eso hay que darle corazones humanos pero el ciclo es el mismo el espíritu santo desciende la doncella virgen tiene al sol tiene a dios y este dios finalmente desciende al inframundo el ciclo de Quetzalcóatl Quetzalcóatl hijo del guerrero Mixcóatl esto no es historia es mito Quetzalcóatl hijo del guerrero Mixcóatl Mixcóatl es la vía láctea eso es lo que significa el nombre Mixcóatl es el nombre que daban a la galaxia entonces es decir Quetzalcóatl es hijo de la galaxia es decir Quetzalcóatl es hijo del cielo al ser hijo de Mixcóatl ¿no? y entonces Mixcóatl un guerrero chichimeca está buscando con muchísimo fervor erótico sexual a Chimalma y Chimalma una guerrera otomí perdón una doncella otomí sale huyendo para que Mixcóatl pues no la atrape y no la viole porque no lo está buscando y así llega hasta el sur hasta el pueblo de Amatlán y se esconde en un templo y en el templo Chimalma la doncella Chimalma ve una piedra de jade símbolo de lo divino se guarda la piedra de jade entre sus ropas y después descubre que está embarazada cuando llega Mixcóatl y la encuentra descubre que está embarazada y obviamente la quiere matar pero también entiende que es madre del hijo de Dios es decir Chimalma es la doncella virgen embarazada por el Espíritu Santo en forma de piedra preciosa y que tiene a Quetzalcóatl el hijo de Dios Quetzalcóatl la serpiente emplumada la unión del cielo y la tierra tú y yo la conciencia que habita entre el cielo y la tierra Quetzalcóatl que como se representa en el castillo de Chichen Itza Quetzalcóatl desciende del cielo a la tierra Quetzalcóatl desciende del cielo a la tierra por eso es Dios del viento por eso es Dios de la fertilidad por eso es Dios de la agricultura desciende a la tierra colma la tierra de sus bendiciones pero también es el Dios que desciende al inframundo y se enfrenta a Mictlantecutli el Hades el Mitra el Arimán el Set de por acá a Mictlantecutli el Dios del inframundo lo derrota muere resucita y emerge triunfante ahí está Quetzalcóatl también es un lato crístico con un detalle Quetzalcóatl es tentado por Tezcatlipoca y cae el Buda el Buda fue tentado por el demonio tres veces cuando se sienta a meditar igualito que Jesús el Buda se sienta a meditar y es tentado por Mara el demonio en tres ocasiones también le ofrece el mundo y el Buda lo rechaza y el Buda se convierte en el Buda ¿no? Jesús se va a meditar se va a la soledad del desierto se enfrenta contra Satán tres tentaciones lo derrota se convierte en el Cristo Quetzalcóatl se enfrenta a los brujos de Tezcatlipoca a tres brujos de Tezcatlipoca siempre en tres lo engañan lo embriagan lo derrotan moralmente es un Cristo que no es triunfante pero es muy bonito su simbolismo porque derrotado sale huyendo Quetzalcóatl con culpa y así llega hasta las costas mayas donde se prende fuego y se convierte en Venus y promete volver wow con el simbolismo número uno cayó ante su ego en la lucha contra el ego el Buda triunfó en la lucha contra el ego el Cristo triunfó en la lucha contra el ego el Cristo Mesoamericano Quetzalcóatl cayó pero es un simbolismo hermoso porque en la lucha contra el ego tú y yo caemos todos los días el Buda y el Cristo no pero tú y yo sí ¿qué pasa cuando tú y yo caemos? nada inmólate y renace como Quetzalcóatl entonces Quetzalcóatl derrotado por su ego se va hasta las costas mayas se inmola se purifica muere y renace se transforma y asciende al cielo como Venus una luz menor que el sol y Venus se va todas las noches y vuelve todas las mañanas Venus regresa como Quetzalcóatl prometió regresar es decir es un simbolismo maravilloso de ah en tu lucha contra tu ego te derrotó perfecto inmólate purifica te transforma te vuelve a empezar te vuelve a derrotar vuelve a transformar vuelve a empezar te vuelve a derrotar vuelve a transformar y vuelve a empezar es una maravilla entonces el rato de Quetzalcóatl también tiene una enseñanza muy bonita en ese sentido una cosa es la enseñanza de Jesús que enseñó en hebreo a sus discípulos perdón en arameo una tradición judía una interpretación de la enseñanza judía a sus discípulos judíos y que vamos a pensar que las parábolas evangélicas más o menos recogen esa enseñanza de Jesús vamos a pensarlo porque además no tenemos opción es lo que hay pero otra cosa completamente diferente es la narrativa que empieza a ser Saulo en griego Saulo de Tarso San Pablo la narrativa que inserta las parábolas de Jesús en esta vida que es un viaje del héroe que es un relato crístico ese Saulo de Tarso y luego el imperio romano no lo olvidemos hizo oficial el cristianismo el emperador teodosio en el año 380 y empezó a hacer concilios bueno desconcilios desde el emperador constantino que legaliza el cristianismo y es cuando entonces ahora filósofos y teólogos griegos platónicos no platónicos empiezan a hacer teología con base en Jesús y es donde la palabra Cristo adquiere una relevancia fundamental Jesús es el Cristo Cristos en griego significa la bendición si te vas al terreno más místico esto está bien bonito porque Dios que dice la tradición cristiana tiene un solo hijo y claro tú quién más es decir Dios tiene un solo hijo su creación cuántas creaciones tiene Dios una todo porque la creación no está dividida ni fragmentada cuántas cosas creó Dios una todo el todo como unidad que tú y yo lo veamos dividido fragmentado y en conflicto es tema nuestro no tema de Dios y dejar de verlo así es justo el tema nuestro y ver la unidad ¿no? entonces Dios crea una sola cosa a imagen y semejanza la creación de Dios es la expansión de Dios es idéntica a Dios el amor absoluto eterno e inconmensurable sólo puede crear amor absoluto eterno e inconmensurable creación perfecta de Dios la luz de Dios luz vel la luz de Dios el Cristo Tomás de Aquino por ejemplo explica la Trinidad de una forma muy interesante Tomás de Aquino te dice si hay un Cristo un bendecido quiere decir que hay una bendición y hay alguien que bendice entonces que sea la primera persona a la que llamamos padre hay que entenderlo como el que bendice el que da la bendición y entonces el hijo es el que recibe la bendición eso somos tú y yo y entonces el Espíritu Santo es la bendición misma el amor de Dios otras formas de tratar de entender la Trinidad es justo eso a ver Dios es el padre luego está el hijo y el Espíritu Santo es el amor que se profesa en el padre y el hijo si tú piensas que el hijo es Jesús y sólo Jesús el Espíritu Santo te da igual ¿por qué? porque si el Espíritu Santo es el amor que Dios le tiene a Jesús qué buena fiesta amorosa traen ellos tres y yo qué si entiendes que la segunda persona de la Trinidad eres tú todo cambia el Espíritu Santo es el amor que Dios te profesa a ti la segunda persona de la Trinidad no es Jesús es el Cristo entonces la primera persona el padre es el creador o lo creador si así lo prefieres que aquí sí que aplica Dios es lo creador ese es el padre lo creador el hijo es lo creado el Espíritu es el amor que los hace uno porque lo creado fue creado para el creador para bendecirlo con todo su amor ese amor esa bendición es el Espíritu lo creado eres tú y Dios te está dando ese amor y esa bendición todo el tiempo lo que pasa es que el hijo no lo acepta no aceptamos los regalos de Dios Jesús sí Jesús sí entiende yo soy el Cristo claro él nunca lo pensó así ni lo dijo así porque piensa en arameo entonces ¿qué dijo Jesús de sí mismo? ve a saber quién sabe pero en la teología cristiana que se empieza a desarrollar y sobre todo en las versiones místicas del cristianismo oriental por ahí si tienen curiosidad busquen en internet esitasmo el esitasmo es una vertiente mística de la iglesia ortodoxa griega que todavía existe hoy en día es fascinante y son los que tienen clarísimo yo soy la segunda persona de la Trinidad o sea yo soy el hijo de Dios pues si no quién pero bueno entonces en los orígenes griegos de todo esto se decía bueno entonces la primera persona es el padre la fuente el origen la causa la causa incausada de todas las causas el océano primigenio de todos los posibles el padre el padre es un hombre simbólico y el padre crea al hijo el hijo trae implícita a la madre no hay hijo sin madre literal el hijo trae implícita a la madre lo que pasa es que en un relato monoteísta como el cristiano se habla de un solo Dios y entonces el símbolo de la madre es María se convierte en humana porque se asume que es un relato histórico se hace con símbolos de una narrativa histórica el hijo implica a la madre no hay no hay no hay no hay no hay no hay el hijo implica a la madre entonces el padre es lo creador el hijo es lo creado lo creado es todo la conciencia entre el cielo y la tierra eso es el Cristo porque Dios es conciencia su imagen y semejanza es conciencia tú y yo somos eso la conciencia de Dios reconociendo todo esto de lo que te estoy hablando eso es un relato crístico entonces Cristo es en un sentido místico griego aquí ya no estoy hablando de Jesús en realidad sino de los relatos que se hacen después Cristos es el nombre de la creación perfecta de Dios Dios es amor puro y crea una expansión de sí mismo que es amor puro pero aquí por eso entra en la narrativa siempre el ego satán arimán tezcatlipoca el ego es ese aspecto de tu mente que te dice que todo esto es una patraña el ego es ese aspecto de tu mente que te dice chale o sea claro que no o sea a ver big bang dinosaurios evolución materia todo eso también es real por supuesto real en comillas porque el mundo es una ilusión pero todo eso pasó nunca me van a escuchar con un discurso anticientífico pero la razón solo explica todo sobre el mundo la razón no lo explica todo sobre Dios pero bueno entonces de pronto es difícil yo parezco poquita cosa parezco un cuerpo limitado a esta materia y este momento del tiempo y el espacio si tú te identificas con tu cuerpo eres una cucaracha cósmica y eres muy poquito y terminas aquí y terminarás cuando te mueras si tú te identificas con el Cristo sabes que eres eterno Jesús se identificó con el Cristo por eso puede morir o sea por eso puede permitir que maten su cuerpo porque tiene clarísimo que a él no le están haciendo nada pero Jesús estamos hablando que él ya perdió su identidad individual se mueve con ella la usa en el mundo pero él tiene muy claro que no es Jesús ¿no? el individuo humano llamado Jesús él tiene claro que es la unidad absoluta de la existencia y lo disfruta y claro también es un relato simbólico entonces ¿quieres matarme flagelarme destruir este amasijo de cuerdas y tendones? hazlo porque yo no soy mi cuerpo ahí me parece que los católicos lo interpretaron muy mal cuando en la comunión te dan el cuerpo de Cristo cuando si algo explico es que su cuerpo no es importante pero bueno el cuerpo de Cristo somos tú y yo y todos porque Cristo es la creación completa perfecta y unificada de Dios eso es el Cristo la creación perfecta el hijo perfecto Adán antes de caer y Jesús sabe que el exceso se identifica con eso según los relatos que nos han llegado pero bueno todo lo que les digo con la palabra Cristo y los conceptos de la palabra Cristo insisto son relatos griegos pero sin usar la palabra Cristo y usando la palabra Mesías como vendría en la enseñanza aramea original de Jesús si se refiere todo el tiempo a Dios como el Padre como su Padre es decir si parece que podemos inferir solo de las parábolas y de esa narrativa que Jesús efectivamente lo que está enseñando es a identificarte plenamente con Dios como practicando el amor no creyendo en él practicándolo sí Matrix también es un relato crístico efectivamente y ese es el tema las parábolas de Jesús si tú les pones atención te cuentan enseñanzas espirituales pero gran parte de los evangelios no cuentan parábolas de Jesús sino acciones de Jesús y siempre son acciones amorosas es decir rechazan a este leproso pues entonces yo voy y lo sano rechazan a esta mujer ah entonces yo voy y le seco sus cabellos ah rechazan a este cobrador de impuestos entonces yo voy y se lo a su casa rechazan a esta prostituta entonces yo digo que no tiene culpa alguna acciones que muestran el amor que te está enseñando para que no quede como una cuestión teórica como una cuestión dogmática si es para que quede para que transforme tu mente el amor tiene que ser siempre una acción que hacen los budistas meditar en amor inconmensurable cultivar amor en su mente para que eso le sirva para en su vida práctica practicar ese amor que su mente ya esté lista para que de manera natural emerja el amor y ese amor te une con toda la existencia todo eso es Cristo la divina comedia de Dante es un relato crístico es lo mismo no estaba el poeta perdido en una noche oscura sin saber a dónde ir o sea eso somos tú y yo ves el poeta pero porque habitamos poéticamente el mundo porque lo habitamos con palabras el poeta en el mundo perdido y sin saber a dónde ir y entonces el poeta pide ayuda ahí está el tema es que hay que pedir ayuda siempre llega pero hay que pedirla dos minutos menos de arrogancia y pedirla pide ayuda a Dios a través de Beatriz Beatriz es su símbolo de la pureza y le manda al profeta Virgilio ¿por qué? porque el profeta Virgilio según la eneida de los romanos descendió al inframundo y Dante tiene que descender al inframundo pues quién mejor para guiarte que alguien que ya estuvo ahí como Virgilio bueno entonces aparece Virgilio y le dice a Dante yo sé cómo salir de este bosque oscuros del que no sabes a dónde ir pero hay que atravesar por el infierno y dice bueno pues mira es lo que tenemos que hacer tú y yo y pues no lo hacemos porque el bosque no cuando te dicen ay el inframundo dices ay el bosque ya no me parece tan feo y entonces viene el descenso al inframundo que es maravilloso el descenso en círculos y este descenso son los pecados capitales que hay que entenderlos como las pasiones mundanas que te apegan a este plano material y va descendiendo y pasiones cada vez más mundanas hasta que llega al noveno círculo donde está Satán tu ego la fuente de todos estos pecados capitales no se enfrenta a Satán sino que simplemente lo ignora y lo rodea porque eso es lo que hay que hacer con tu ego ignorarlo y rodearlo y entonces llega a la montaña del purgatorio y empieza su ascenso y el ascenso del purgatorio que también es una montaña un ascenso un ascenso circular espiritual son las virtudes que se contraponen a estos pecados a estas bajas pasiones cada baja pasión tiene una virtud que si tú la desarrollas acabas con la baja pasión eso también es muy budista y muy cristiano evidentemente entonces asciende que es purificarte generar estas virtudes en ti hasta que llega a la cima del purgatorio el monte el paraíso terrenal y Virgilio le dice hasta aquí oye pero ¿dónde está el cielo? ¿dónde está la gloria? allá arriba y ahí ¿cómo llego? es que ahí no puedes llegar tú hiciste lo que podías hacer atravesar el inframundo y purificarte en el purgatorio y llegar hasta arriba ahí está la gloria no hay nada que tú puedas hacer para llegar ¿por qué? porque entre Dios y el hombre hay un abismo insondable oye y entonces le dice bueno a ver si tú hiciste el trabajo de llegar hasta acá Dios viene por ti y claro el cielo se abre y sale un rayo de sol y baja Beatriz y toma Dante y lo lleva al paraíso es un relato crístico como los doce trabajos de Hércules como el Señor de los Anillos como Star Wars ahora ¿por qué el Señor de los Anillos y Star Wars? bueno ¿por qué Star Wars es un relato crístico? porque el guión fue autoría de George Lucas con Joseph Campbell ¿no? Joseph Campbell el gran estudioso de los mitos que estableció todo esto que les he contado del viaje del héroe pues es el que realmente hace toda la narrativa de la Star Wars original ¿por qué el Señor de los Anillos te cuenta lo mismo? porque Tolkien es un genio medievalista que entiende perfectamente el viaje del héroe y es muy simbólico por eso que sea Frodo un mediano un pequeño el más simple por el que nadie hubiera apostado el que puede descender al inframundo y ante el que se acaban arrodillando todos los reyes y los príncipes como Jesús el relato simbólico contraponiéndolo siempre con el César y con el Imperio Jesús presentado como el más humilde de los hombres con la idea de el más humilde es el verdadero rey todo eso es un relato crístico básicamente y al final todo te lleva a que pues todos son estos mismos ciclos entonces el ciclo de Isis el ciclo de Mitra el ciclo de Jesús el ciclo de Huitzilopochtli el ciclo de Quetzalcóatl es el padre el hijo y el amor que se profesan la conciencia entre el cielo y la tierra la conciencia es un viaje del héroe la conciencia es que no estamos conscientes de la gran cosa que es la conciencia de su gran misterio de su gran milagro de su gran responsabilidad y de su gran drama porque estar consciente de que existes te permite experimentar todo el amor que es tu fuente pero te permite experimentar todo el dolor que surge de tu ego de tu negación de la fuente entonces la conciencia entre el cielo y la tierra tú, yo se alegra pero sufre esa es la condición del mundo pero sufres porque te apegas a tu ego en lugar de seguir el camino a Dios y por eso han venido los maestros a decirnos ese camino que igual nadie sigue entonces el padre el hijo el amor que se profesan tu conciencia entre el cielo y la tierra eres ese amor como aparece en el cantar de los cantares Dios como el amante amante activo el ente que ama Dios como el amante y la creación como la amada y el amor que se profesan Maguen David la estrella de David circulo hacia abajo Dios descendiendo digo perdón triángulo hacia abajo Dios descendiendo triángulo hacia arriba la creación ascendiendo el hexágono que queda al centro la conciencia entre el cielo y la tierra Goku también por supuesto que sí la narrativa de Goku es un relato crístico y el tema es tú eres eso tú eres la conciencia entre el cielo y la tierra tú eres eso ¿qué es lo que habría que conmemorar en el solsticio de invierno? es cuando simbólicamente te queda claro que la luz siempre vence a la oscuridad y que el sol nace de las tinieblas que la luz nace de las tinieblas de la tierra como la luz de tu mente puede nacer de las tinieblas y las perturbaciones de tu mente lo que te hace sufrir son tus perturbaciones mentales tu mente en estado puro diría el Buda es tu mente es luz pura tu mente es amor puro pero tu mente está llena de perturbaciones a las que les haces caso de pensamientos perturbados con los que te identificas el amor ahí está si remueves las perturbaciones solo hay amor puro si remueves los velos de oscuridad solo hay luz ¿qué es el camino espiritual? remover los velos de oscuridad remover los obstáculos remover las perturbaciones mentales tú no puedes aprender amor el amor ahí está el amor puedes experimentarlo si remueves los obstáculos que te lo impiden y si logras eso remover los obstáculos que te impiden ser amor puro entonces el Cristo nace en ti porque el Cristo es la unicidad absoluta de la creación de Dios y esa unicidad solo se experimenta desde el amor total y ese amor total reside en lo más profundo de tu ser y solo tienes que permitirte llegar a él porque ahí está justo gracias ATC lo opuesto al amor es el miedo pero aquello que todo la abarca no puede tener opuestos el curso de milagros es una joya siempre les hablo del curso de milagros hay que estudiar leer y analizar el curso de milagros el curso de milagros tiene un solo objetivo y es que tú generes una mente crística ¿qué es una mente crística? una mente absolutamente consciente de la unicidad absoluta que es la creación y absolutamente identificada con esa unicidad absoluta una mente crística de unidad de amor absoluto es absolutamente compasiva es absolutamente imperturbable se siente como parte del todo uno con el todo y el todo mismo la mente crística no concibe la dualidad la mente búdica eso es jesús tiene así su alma ese es el estado del alma de jesús y ese podría ser el estado de tu alma como siguiendo la enseñanza de jesús o siguiendo la enseñanza del buda o siguiendo la enseñanza de paramahamsa yogananda o siguiendo la enseñanza de krishnamurti o siguiendo la enseñanza de krishnamurti es decir siguiendo la enseñanza de las grandes manifestaciones de dios en la tierra o de los grandes iluminados que logran generar este estado mental y tratan de transmitirnos como llegaron a él lo que nace el 25 de diciembre a ver si tú quieres pensar que jesús nació el 25 de diciembre muy improbable está padrísimo y muy bien y celébralo pero lo que nace el 25 de diciembre es el cristo y donde debe de nacer es en ti puede nacer cualquier día lo del 21 al 25 de diciembre solamente el símbolo que te puede servir como pretexto y si logras que el cristo nazca en ti pues has logrado lo único que tenías que hacer en esta vida si no he visto avatar dicen que me gustaría no la he visto y bueno eso es básicamente lo que yo les quería contar ahora sé que estuve ignorando a todos lo siento pero no quería confundirme demasiado transmitiendo todo esto y este entonces voy un poquito con lo que me han comentado claro que he visto lucifer a ver lucifer vean la serie de lucifer es un relato crístico maravilloso también maravilloso aquenatón claro el faraón egipcio que trata de imponer el monoteísmo que barbaridad saludos a todos fernando ramírez racón hoguera yo sentí un desmadre con mis pensamientos confundidos ay lo descubrí mis noches de desvelo en facebook pues que bueno ahí da para conquistar la muerte tan solo hay que morir y que bueno que nos da la cita jesucristo superestrella pero bueno pues al final está basado en la vida de jesús y es por añadidura un relato crística maestro que diferencia entre dios y el cristo el cristo es la creación de dios y consubstancial a ver dios es que dios dios es incomprensible cuando hablamos de padre hijo y espíritu ya son símbolos para tratar de acercarnos a eso pero dios sería la fuente primigenia y el cristo es su expansión su amor su bendición su creación la única diferencia entre el cristo y dios es decir entre tú y dios es que tú no te creaste a ti mismo eso es todo y eso es mucho cabe señalarlo y pues se cuenta también simbólicamente ese es el problema de adán ¿no? y es el problema del hijo pródigo lo tengo todo pero como que yo no soy el padre ese es el tema de adán el cristo caído lo tengo todo pero no soy el padre que te cuenta Jesús en la parábola del hijo pródigo que también desciende al inframundo dice lo tenía todo quise ser el padre no lo tengo nada quiero volver con el padre ahí está el resumen del periplo sagrado lo tenía todo porque el padre era la fuente de todo me quise separar del padre porque lo quería tener todo por mí mismo por mí mismo no puedo tener nada porque el padre es la fuente de todo mejor regreso al padre es decir con dios todo está perfecto básicamente es lo que significa este pues bueno son muchos saludos este todos podemos ser como esos maestros pues sí básicamente ¿qué piensas del cuarto camino de Gurjev? ay pues dicen por ahí que el cuarto camino es el camino al cuarto ¿no? este ay mira pues todo camino espiritual tiene algo bueno Gurjev era muy interesante Gurjev era un sabio todo lo que hacen con Ouspensky y Gurjev como pretexto no sé si me gusta pero también tendría que decir que no lo conozco bien así es que pues pasa a ver una vez que uno dice no lo conozco bien todo lo anterior pierde todo su sentido ¿no? tuve que haber empezado por ahí por decir que no lo conozco bien y por lo tanto todo lo que diga no tiene sentido claro la mitología de Kalki Kalki el décimo avatar o manifestación de Dios de Vishnu en el hinduismo en el hinduismo el Dios Vishnu se ha manifestado nueve veces nueve avatares esos son los avatares originalmente los descensos de Dios la última manifestación el último avatar de Vishnu fue el Buda y se espera así como un regreso de Quetzalcóatl y un regreso de Cristo se espera la llegada del décimo avatar de Vishnu Kalki el Buda universal pues hay cosas muy interesantes ¿no? pero bueno pues todas las mitologías nos dicen lo mismo lo mismo este hay buena gente por aquí que gracias este que les dicen que se pongan a leer mis libros bueno a ver gran parte de lo que te he estado platicando hoy lo puedes encontrar en el evangelio según Luzbel por supuesto lo puedes encontrar de manera muy profunda muy interesante y sobre todo muy aplicado a la Toltecayotl en mi regreso de Quetzalcóatl y mucho al respecto de solsticios y quinoxios y el yin y el yang en mi libro Paz en la guerra de los sexos todo junto mezclado y narrado de forma mitológica en el viajero de los sueños mi novela de fantasía que es justo una mitología sobre todo esto entonces bueno pues si está presente en realidad está presente de manera simbólica en todos mis libros siempre les digo que algunos ya descubrieron que yo les hago trampa les digo que les voy a hablar de historia y les hablo de mucha historia pero al final siempre les hablo de Dios pero bueno es que la historia es interesante Dios es fundamental y como dije por ahí en alguna ocasión inevitable Dios es inevitable cuando hablo de Dios nunca estoy hablando del barbón con sandalias que creó el universo y sacó a Dania Eva del paraíso no esos son ratos simbólicos Dios es una cosa mucho más profunda ¿no? bueno pues pues esto es más o menos lo que les quise contar con el tema de las mitologías crísticas y bueno concluir entendiendo que pues todas estas mitologías crísticas Mitra Isis Ra Osiris Horus todas estas mitologías crísticas convivían en el Medio Oriente que fue conquistado por los romanos todas estas mitologías que incluyen la tradición griega y la tradición romana todas las tradiciones olímpicas están llenas de también las narrativas olímpicas están llenas de relatos crísticos todas estas narrativas crísticas eran el común de la mitología en el Mediterráneo Oriental que es conquistado por los romanos y en el que nace Jesús y en el que se extiende la fe cristiana y que finalmente ese imperio ese imperio romano de Oriente sobre todo donde están todas las mitologías crísticas del pasado es donde surge la teología cristiana y por eso la vida de Jesús se convierte en un relato crístico en el más triunfante de todos porque está escrito además con esa con esa inquietud pero entender que por eso las parábolas de Jesús probablemente son ciertas y la narrativa de su vida en la que están insertas es simbólica es el viaje del héroe es el relato crístico que se viene contando desde Egipto eso no le quita nada de valor a la enseñanza de Jesús todo lo contrario por algo te lo cuentan en un relato crístico porque te lleva a eso nada más entender esa situación y que todas esas mitologías crísticas es lo que Roma estaba sincretizando en lo que Roma quería que fuera la religión imperial el culto al sol invicto que finalmente el cristianismo acaba siendo más poderoso que el mitraísmo y que el culto al sol invicto y lo que hace el imperio romano es adaptar muchas tradiciones del sol invicto estas tradiciones solares y crísticas y del mitraísmo y adaptarlas al relato cristiano el relato cristiano y el cristianismo como toda en la historia humana es una construcción humana cultural que depende del pasado que depende de causa y efecto y demás no se puede pretender que el relato cristiano no está lleno de todo su pasado mitológico evidentemente lo está al final cada quien debe celebrar lo que lo que quiera y en lo que crea para mí lo más importante es trascender los cultos y las religiones que son todas creaciones humanas y todas con algo de inspiración divina y todas pervertidas por el ser humano no hay una que se salve y todas con cosas muy buenas y lo más importante es que el cristo que el cristo nazca en ti no que haya nacido hace entre comillas dos mil años en la persona de jesús sino que otros seres humanos antes y después también se han identificado con el cristo es decir el cristo también ha nacido en otros seres humanos antes y después de jesús y el cristo también ha nacido y nace en muchos seres humanos que simplemente no son famosos pero que también han logrado ese estado mental ese estado mental es real ese estado mental existe ese estado mental es algo que puede ser tuyo eso es lo más importante de todo y ese estado mental lo puedes adquirir en cualquier momento del año pero si de aquí al 25 a ver no es una receta mágica pero de aquí al 25 date un tiempito todas las noches para estar a solas y en silencio eso es lo que se debe hacer en el solsticio de invierno idealmente si fuéramos paganos hoy no deberíamos dormir hoy deberíamos estar toda la noche de juerga esperando a que el sol nazca pero esperando a que el sol nazca para alabarlo en cuanto nace pero bueno si lo quieren hacer háganlo en realidad es un buen momento para usar las noches es el momento más femenino del año hay que usar la noche el momento más femenino del día para conseguir lo más femenino que se puede hacer en el periplo espiritual vaciarte de ti mismo y transformarte en el Cristo esa es una cualidad femenina y eso es a lo que se te invita este solsticio de invierno bueno pues espero que hayan disfrutado esta plática espero que les haya dejado cosas interesantes me preguntan si voy a sacar la secuela del viajero de los sueños y si no sé cuándo no sé cómo pero si si que si y si yo sé que les tengo que dar alguna meditación hace mucho que no lo hago y prometo que lo voy a hacer si bueno pues muchísimas gracias a todos recuerden que la luz siempre vence a la oscuridad pásenla muy bien celebren mucho sean muy felices y transmítanle felicidad a los demás es decir sean muy amorosos la vida humana se trata de eso gracias que les vaya bonito saludos a todos gracias a todos los que me mandan pues cosas tan bonitas saludos tan bonitos frases tan bonitas gracias Alejandra Zapata Luis Valenzuela Francisco Nieto gracias espiritualidad y filosofía que estuvo aquí todo el tiempo comentando mucho gracias Marisa C cuando un viaje a la India no de momento tengo pendiente el que sigues a España musulmana y el que sigues a Turquía otra vez este gracias espiritualidad y filosofía otra vez Marta Lilia Sánchez hace mucho que no bueno es que hace mucho que no estaba yo aquí este Marta Reyes saludos Edgar Abel Paulina Íñiguez otra vez Fernando Ramírez Alejandro Iniesta en fin pues este me encanta cuando entran con los nombres de su negocio o algo así porque de pronto es muy confuso o sea de gracias Lavamatic bueno pues aquí aparece o había uno de ricos tamales que estaba muy atento además este ¿qué ritual recomiendas? me pregunta Elvis yo no hago rituales yo no hago rituales entonces no sabría qué recomendarte yo medito prácticamente hay gente a la que le gustan y le sirven mucho los rituales yo nunca he sido muy ritualista meditar mucho en las noches es lo que yo haría ahora sí que es lo que te puedo decir Marcela Guadalupe García muchas gracias en fin máquina de fuego ¿ves? no, no he visto Equinox no este el evangelio según los velos su favorito pues muchas gracias bueno pues sigamos con nuestra noche terminemos muy bien el año sean muy felices sean hoy un poquito más amorosos que ayer sí Catarina los organizo viajes los anuncio en Facebook pero se llegan en 24 horas ese es el tema o sea si uno no lo vio justo cuando salió en fin el viaje a España va a ser en junio me preguntan bueno pues veo muchos agradecimientos y de verdad encantado de haber podido estar otra vez con ustedes muchísimas gracias me preguntan mail mi mail es una cosa bastante pública pero bueno jmsunsu arroba gmail punto com cualquier cosa pues me pueden escribir ahí jmsunsu arroba gmail punto com en fin voy a leer el libro el libro negro de un curso de milagros órale pues no donde estudiaste un curso de milagros Leonardo no se estudia en ningún lado es un libro un curso de milagros que trae mucha teología metafísica muy interesante pero muy profunda y que trae un libro de ejercicios entonces el libro se estudia el curso se estudia y se practica es decir se estudia esta teología metafísica muy abstracta y sus prácticas son meditación está en 365 entonces se estudia se practica es un libro así se llama un curso de milagros y lo que busca es dejar tu mente en un estado crístico y funciona según la tradición del curso fue dictada por el mismo dictado por el mismísimo Jesús bueno cada quien sabrá si lo cree o no pero cuando uno lo estudia y lo sigue si es un regalito de Dios la verdad que sí sí es un regalito de Dios bueno pues ahora sí vámonos felices fiestas felices todos e insisto sean hoy más amorosos que ayer hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!